Pero, fuese o no fuese mentira, la cuestión es que España emite el 0,7% del CO2 del mundo. Es que España podría volatilizarse ahora mismo y las emisiones de CO2 del mundo seguirían exactamente igual. Entonces, ¿qué sentido tiene que en España cierre la producción de automóviles, sea en Valencia o sea en Martore? Cierre Alcoa de producción de aluminio, cierre en los altos hornos, en Asturias. ¿Qué sentido tiene? Nos estamos empobreciendo, estamos mandando a nuestros trabajadores a la calle, estamos creando capas de población que necesariamente van a estar subsidiadas, hemos cerrado las minas, hemos hecho desaparecer. ¿Y todo para qué? Para que en el mejor de los casos, imagínense que todos los españoles dejásemos de emitir CO2, todos, imagínense, ¿no? Para que el mundo sigues exactamente igual. Entonces, ¿hasta dónde tiene España y los españoles? Porque no es el gobierno el que se sacrifica. ¿Hasta dónde tienen que sacrificarse los españoles en pos de esta religión climática? Y hay otra historia. Los españoles emiten per cápita unas cuatro toneladas de CO2 al año. Los alemanes, ocho. Los chinos, ocho y medio. O sea, los alemanes emiten casi tanto como los chinos, que parece que son los malos de la película. Tienen a los ecologistas en el gobierno. Y España, y España, que los españoles, que son los que menos CO2 emiten, los que estarían en la vanguardia del ecologismo, ¿todavía se tienen que sacrificar más? ¿Todavía? Es que es una puñetera vergüenza. Y lo que yo no entiendo es cómo, volvemos un poco al tema de las circunscripciones americanas, cómo nadie sigue votando a los que te obligan a cerrar tu campo de vida ese o tus olivos o tal. Al que te prohíbe entrar en Madrid Central. Oye, Almeida, el alcalde de Madrid, dijo en su campaña, en la anterior, con Almeida Madrid Central se acaba. Bueno, Madrid Central lo ha ampliado, ya no es Madrid Central, es toda la M30. Y siguen votando. Es que no lo entiendo. Tenemos que abrir los ojos.